Tal día como hoy se cumple exactamente 244 años del nacimiento del político, abogado, historiador y periodista venezolano Cristóbal Mendoza, quien nace en Trujillo en 1772, llega a ser el primer presidente de la república en 1811. La actividad de Cristóbal Mendoza en los inicios de la primera república fue de relevancia, formó parte de la asamblea que diseñó y formuló la primera constitución de Venezuela en 1813. Durante la campaña admirable, Simón Bolívar lo designó gobernador político de Mérida y luego de la provincia de Caracas. El 14 de octubre de ese año propuso formalmente ante la asamblea de la municipalidad de Caracas que se le confiriese el título de libertador a Simón Bolívar. Esto es Hoy en el Mundo, Cisley González. Hoy en el Mundo, Cisley González.